Música ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo me quedé con ganas de más, ¿eh? Quería ver toda la historia. Quería ver cómo terminaba con eso. ¡Qué maravilla! Yo creo que lo mandó el Freirbon, ¿no? Sí. ¿Lo qué? Lo mandó a Freirboniato. Claro, claro. ¿Cómo estás? Ah, me pardo el micrófono. ¿Cómo estás, José Damián? Un placer enorme que nos visite. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer para mí venir acá. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, como decía, nos quedamos con ganas. Y también nos quedamos con ganas porque en esta canción aparece Clipper, ¿no? Aparece Clipper, la rapera. Y sí, ahí después del estribillo le da una fuerza ahí con esa parte. ¿Cómo se da este mix entre Clipper y vos con estilos tan diferentes? ¿Cómo fue? Y en realidad cuando... A mí me encanta fusionar y me encanta hacer colaboraciones con otros artistas. Me parece que es muy enriquecedor. Y cuando estaba componiendo esta canción me pedía a gritos un rap y empecé a ver, bueno, entre los raperos que había acá en Uruguay, que hay muy buenos. Nada, me gustó la idea de que fuera una mujer y que fuera Clipper porque tiene una fuerza impresionante. Y aparte como que ella... Claro. Me encanta la onda que tiene. Así que, nada. Y se dio. ¿Y qué pasó en la parte del rap? ¿Le diste libertad para que ella metiera algo con su estilo? Totalmente. ¿O lo escribiste todo vos y dijiste, no, es por acá? No, totalmente de libertad. O sea, confié en lo que ella hace. Yo le mandé la canción, le mandé ya la letra y con la música y todo. Y ella, en base de eso... En base, claro. De la historia. Sí, fue como si... No sé, como que si lo hubiese escrito yo porque... Fue como que entendió perfectamente lo que yo quería transmitirle en la canción. Entonces, el día del estudio, ahí mismo, de grabación, ahí me enteré de lo que había hecho. Fue que le pedí antes... O sea, le pediste que le mandara antes nada. No. ¿Y se conocían de antes o no? No, no, no. Y enseguida que le dijiste, se copó, le encantó la idea. Sí, tremenda buena onda. Fue como que... ¿Viste esa gente que te suma? El toque. Sí, sí. Porque todo es tan difícil. Cada paso para dar en la música y en todo lo que uno quiere como emprender o hacer, todo iba haciéndose como difícil, tú una piedra tras otra. Y ella fue como todo al revés, facilitando. Sí, sí. Tal día, bueno, dale, estoy. Todo así, era como... Sí, claro, un año bastante complejo. Ahí la estamos viendo, ahí apareció Clipper. Ahí apareció Clipper. ¿Qué pasa a la hora de cantarlo en vivo? Porque no siempre tenés la chance de cantarlo con ella. Cuando viene la parte del rap, ¿cómo se busca? Esa es otra búsqueda, decir, bueno, que siga lo mismo, que sea la misma historia, pero obviamente que tiene otro condimento. Y bueno, ahí en realidad lo digo, lo que ella, el rap, pero no haciendo como rapera, porque no, no me, o sea, si quisiera hacerlo, no me sentiría que soy yo. Y lo hago ya como un estilo más cantado. Bueno, después la canto. Sí, sí, obviamente, obviamente, la vas a cantar. Pero sí, fue una cosa que, lo primero, que mi papá que siempre se preocupa y se pone nervioso por todo lo que me pueda pasar. Me saltó. Entonces ya se adelanta. Me saltó, viste que me saltó el papá, ¿no? Sí, sí, fue un relleno. Me bajaron. Pensaba, cuando ella no esté, ¿qué vas a hacer? Y ya como que se pone nervioso por lo que me va a pasar. Y en realidad tenés razón, pero después dije, no, no, ahí veo como reversiono, hago mi propia versión. ¿Cómo fue este año? Y este año, el 20, el 20, el 20, el 20, ¿cómo ha sido para vos? Y estuvo saladito para todos, en realidad. Fue un año de mucha reflexión, creo que como muchos. momentos fuertes, personales y todo, que me llevó a, bueno, a poder mejorar en la composición, porque te inspira más, ¿no? Sí, sí, mirar para adentro. Sí, mirar para adentro. Participaste del Festival Uruguay en Casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Al principio, ahí va, al principio del festival, de la pandemia, cuando empezó a llegar acá en realidad a Uruguay. Nada, todos empezamos como con esa búsqueda de para dónde agarrar. Y se me ocurre hablarle a Anita Valiente, que es a mí, a mí. Y el Gauti Influencer también, ¿no? También, que después le hablamos a él y a Mariela Barbosa. Y se armó ahí como una convocatoria entre nosotros de convocar, bueno, a varios artistas de acá del país. Claro. Que, nada, para hacer un festival, nunca se había hecho un festival en realidad acá, a través de las redes. Fue el primero. Y nos divirtió como esa idea, como para poder acompañar a la gente, para poder también nosotros, no sé, sumar en algo en todo esto que estaba pasando. Y fue impresionante, se empezaron a sumar hasta, no sé, Lucas Udo, bueno, Carlos Malo estuvo también, Martín Piña, La Dupla. Un montón de artistas que, la verdad, estuvo divino. Se hicieron dos. Así que, bárbaro. Pero también estuviste en el homenaje a Rubén Lena. También. Otro momento hermoso. Bueno, eso fue impresionante, porque estábamos, yo estaba sin escenarios ni nada todo el año, y en junio me convoca la vicepresidenta, nada más y nada menos, para ir a homenajear a Rubén Lena en el marco del natalicio de Artías en el Palacio Legislativo. Y para mí fue, o sea, pasar de no tener nada a ese escenario que era todo impresionante, el Palacio Legislativo, que es una cosa que ya entras y te mueve todo. Y encima, nada, en ese homenaje que era súper conmovedor. Y estábamos frente a figuras como, bueno, nuestro presidente, la vicepresidenta, otras figuras políticas y todo, que también te ponen un poco de presión. Pero fue impresionante la emoción de ese día, muy lindo. Cantamos también con Braulio López, de los Olimareños. Claro, que es de alguna manera diferente para la nueva camada, digamos. Ustedes además están haciendo como, revolucionando la música. Hicieron algún estilo que se llama agropop, ¿no? Sí, eso en realidad es como un concepto con el que me identifica la gente. Que nada, yo me río porque es una palabra muy graciosa y me da gracia que trascienda. Sí, sí, parece un combo cuando vas a ver una película al cine, ¿no? ¿Agro pop? Sí, ¿cuál es? ¿El uno al dos o el agropop? Pero de alguna manera es la nueva tendencia de un montón de artistas jóvenes. Sí, en realidad, sí, o sea, en realidad es como decís. Yo no siento que tenga trascendencia esa palabra para mí ni nada, porque es una palabra inventada. Pero en realidad tiene un poco de razón porque hay muchos artistas que estamos, y otros que hace años ya, que vienen haciendo como una, sí, traer lo que es la música capaz que de tradicional. Sí, de los orígenes a los sonidos de estos tiempos. Bueno, pero eso ha pasado siempre, toda la vida. Claro, eso sí. Se ha fusionado. Por eso es algo de toda la vida. Y por tomar referencia, cuando en la época no traía este chocolate montarrojo, se fusionaba con Murga, con Candombe, y al principio decían, sí, qué raro, pero sonaba lindo. Si vos tuvieras que definir tu música, ¿cómo la definirías? Y mi música, en realidad, yo lo que me cuesta mucho es encerrarme como en un solo género. Por eso mismo que te decía, me encanta fusionar, o me encanta capaz que no fusionar, pero cantar un día una balada pop y otro día un folclore, una milonga totalmente. Claro. Lo que me nazca a mí, en realidad, en el momento. Yo creo que lo que compongo es música como muy, las letras y todo son profundas, son sentimentales, emocionales. Soy una mujer muy emocional. Y trato siempre de ponerle como una delicadeza, pero que tenga empuje, fuerza. Ahora, igual todos vos tenés como ese tenor, ese tinte, ese tono folclórico, como algo muy tuyo, además, y quiero saber si te costó, si la gente lo juzga, si es difícil encontrarte en ese lugar siendo joven, siendo mujer, con todo un cuidado estético que no estamos acostumbrados a ver. ¿En el folclore? Sí. Fui bastante bien recibida, pero sí, obvio, como todo, a veces me pasaba que en escenarios donde caía en el interior, que trato como de yo acoplarme un poco y no vestirme tan extravagante, porque a veces no estamos acostumbrados en el ámbito, es verdad. Pero sí, igual siempre iba con mi estilo, con ya cosas que no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, sí, a veces al principio también el pelo rubio, el coso, todo de Montevideo, a veces se me ha acercado gente a decirme, cuando te vi que llegaste, dije, ¿y esta que va a venir a cantar? O sea, ¿qué hace acá? Claro, son los prejuicios que hay que ir rompiendo. Está igual, sí, que hay que derribar algo. A mí me pasa bien a mí, o sea, como con otras cosas, o sea, todos tenemos prejuicios. Obvio. Y después dicen, y de repente sacaste ahí el bozarrón ese que me nace de adentro. Diría Valeria Lima, qué caño que tenés, nena, ¿eh? Abrí la boca, pará, pero lo habrás heredado, porque digamos que tu bisabuelo fue un gran barítono, que además dicen que era como consejero de Gardel. Habrás heredado de ahí, ¿qué te dicen tus papás? Creo que me quedó corta mi bisabuelo, fue impresionante la carrera que tuvo. Nada, o sea, impresionante. Fue muy famoso en su momento por lo lírico. Cantaba, cantó muchas, más de 100 óperas y, bueno, se hizo muy conocido más que nada en Europa. Y allá en los viajes que hacía a Europa compartía y coincidía con Gardel. Y Gardel tenía una admiración muy especial por, bueno, por los cantantes líricos que tienen una técnica que es impresionante. Y en especial por mi bisabuelo, que eso nos enorgullece mucho con mi familia. Y bueno, y cuentan que sí, que en los viajes como que, bueno, con la técnica y todo lo que había aprendido en Europa, le daba consejos, vocales y eso. Y además ellos habían compartido el mismo maestro, el mismo profesor de canto. Entonces, bueno, como por ahí... O sea que en el ADN hay, por ahí, hay cosas. Sí, ojalá. Lo hay, vos querés. Bueno, al menos el amor por el arte, ese está. Sí, eso seguro. O sea, yo creo que sí, que fue por ese lado que lo heredé. Mi mamá también canta muy, muy bien. Y también como que en la familia está como todo mucho más acostumbrado, ¿no? Porque mi papá, por ejemplo, ya está acostumbrado, no sé, estaba acostumbrado de ver a su abuelo a ensayar y estar en las giras a Europa. Que aparte, en esos tiempos era barco a Europa que estaban un mes viajando. Sí, sí, claro. Entonces ahí... No había un mensaje, no había un mensaje, un WhatsApp. No había unas videollamadas en esa época. Claro, olvidate. Ahí, por eso, estaba en largos viajes juntos con Gardel y otros artistas. Y papá, todo eso lo vivió de chico. Claro. Ahora, tu papá, que se preocupa tanto y dice, entendí, de noche, ¿cómo vas a hacer esto? Imagino cuando le dijiste, voy a dejar la carrera de magisterio para dedicarme a la música. ¿Qué dijo? Bueno, ahí en realidad, los dos, mi papá y mi mamá, a mamá le dolió un poco. No sé si le dolió, en realidad. Si me está mirando, me va a matar. Ella es maestra. A la mamá le duele todo. Ella es maestra, claro. Estoy segura que por adentro... No me dijo nada. Estoy segura que por adentro le hubiese encantado que yo siguiera eso. Pero ni una palabra me dijo. Y como que son re de apoyarme. Y ellos mismos me dijeron... Me acuerdo de estar sentados en el living de casa. Y me miraron y me dijeron, José, vos... Como que me abrieron la puerta. No fue que me dijeron, hace música. Pero mirá que está esta opción también. ¿Por qué no estudiás? No probás hacer canto lírico o hacer canto popular o algo. No sé, buscá ahí también tu pasión. ¿Y cuándo vos sentís que te hizo ese click de decir, che, es esto, es esto lo que me mueve? ¿Cuándo crees? En realidad, siempre fue como que... Siempre mamá dice, soy muy monotemática. Lo único que me interesaba era la música. En el colegio también. Era como... Era re tímida en la clase, ¿no? Después en los recreos. Pero en la clase era muy tímida, no hablaba todo. Y cuando era algo de canto, yo ya quería estar... Sí, cantar sola y no sé qué y todo. Y ponías a todos tus hermanos, ¿sabía que te escuchan? Porque José tiene un montón, una gran barra. Sí, yo ya no me quieren escuchar más. Se van canto los ensayos. Eso está buenísimo porque... Fue súper innato. Te marcaba vos desde chica lo que te gustaba. Ahora, pero llega un momento que tenés que tomar una decisión. Decís, che, ¿es por acá o es por acá? Sí, sí, sí. Ahí fue... Estuvo difícil. Fue un año súper cargado para mí en cuanto a... Emocionalmente, porque tuve que, sí, definir, a ver qué hacer. Y también te digo algo, mirá. Me parece que lo otro, de alguna forma, es una seguridad. El tema de la música, no lo sabemos. Vos haces una canción, le ponés todo, le ponés un año, un disco, dos años, y después lo tirás. Y más en Uruguay, con todo lo que... Obvio. Bueno, pero también está el vértigo de lanzar una canción y que por ahí sea un hitazo y te eleve a otro nivel. También está como por la positiva. Está, claro, tiene como sus cosas re positivas. Me costó también el tema de, bueno, todo eso que tenemos de que tiene que ser una carrera tradicional. Y además, yo tengo un cariño enorme por los niños. En ese momento que yo decidí, estaba trabajando, año 2018, estaba trabajando en un colegio en Casavalle, en Los Rosales, que si están mirando, les mando saludos, que ahí estaba enamorada de lo que era un colegio de niñas. Y no saben lo que me costó. O sea, llegaba a mi casa llorando de que tenía que dejar de trabajar con esa pasión que tenía. Que después, con la música, me di cuenta que igual también es posible unir las dos pasiones. Porque estoy todo el tiempo en contacto. Ahora, bueno, no es en los escenarios, porque si es en los escenarios, se me suben el escenario de los niños. Yo me vapeo, o sea, creo que se dan cuenta. Tenemos una conexión divina. Pero ahora, por Instagram, con esta canción, por ejemplo, lancé esta canción, y no es una canción para niños, pero igual así todo, me mandan todo el tiempo videos de niños bailando la canción, cantándola y todo. Es que la pone la mamá y los niños bailan ahí con ella. Pero yo ya está ahí como que tengo las dos pasiones juntas. Tal cual. José, ¿cómo sigue tu año? Y bueno, no quiero proyectar mucho. Se me suspendieron algunas cosas. Un proyecto que tenía en Argentina. Pero bueno, en realidad ahora lo que quiero es seguir componiendo, seguir mostrando lo mío, seguir creciendo, estudiando, con las clases de canto y todo. Y bueno, eso, aprovechar como que ya que estamos todos medio en el tupper, a fortalecerme ahí. Tal cual. Para después salir con todo, ¿no? Sí, sí, ver, tener todo lo que está dentro de ese tupper, conocido para cuando se abra, diga, bueno, acá estoy, ¿no? Esa es la idea, sí. Qué lindo. Bueno, ¿nos vas a cantar? Voy a cantar, sí. ¿Quién nos acompaña? Jochu. Jochu fue mi primer compañía como guitarrista. Cuando yo recién había sacado, bueno, mis primeros temas y todo, él se bancó, todo. Mis inicios, todo, todo. Y bueno, y ahora nos volvimos a encontrar. Qué lindo. Y vamos a cantar Desperté, la versión acústica. Te escuchamos, dale. Me sedujo el acento de tu voz, tu aire del interior y ese amor por el folclor. Me fui enamorando lentamente, creo firmemente que di todo por vos. Parecía que todo iba bien, que eras un hombre tan fiel, todo me sabía bien. Pero ahora al fin ya desperté, me estaba haciendo mal y no lo podía ver. Me calcé las botas, me puse el sombrero, un ching bien alto y el toque hizo juego. Prendí la radio y estaba sonando mi voz. Fue clara señal de que acá mando yo. No te preocupes, por favor, no quiero que vuelvas. Yo conmigo estoy bien. Se te acabó la fiesta y no me digas que fui yo la culpable del cuento. Ya no voy a escuchar ni uno de tus lamentos. Ni uno de tus lamentos. Ya no vuelvas, no molestes, no me creo tus mentiras, no hay culpables, no hay lamentos. Fuera de mi vida, sin más reproches, mi libertad intacta. Sé lo que valgo y sé lo que te falta pa' tenerme. Te faltó bastante, ni tú ya ni de nadie. Bebé, te equivocaste y no te asustes y me río como nunca. Empecé a vivir de nuevo. Nada me asusta. No te preocupes, por favor, no quiero que vuelvas. Yo conmigo estoy bien. Se te acabó la fiesta y no me digas que fui yo la culpable del cuento. Ya no voy a escuchar ni uno de tus lamentos. Ni uno de tus lamentos. Ni uno de tus lamentos. ¡Bravo! Muchas gracias. Maravilla, gracias. Divina. Divina. José Damián y con nosotros, impresionante, qué lindo. Bueno, damos vuelta a la página. Mirá, ¿quiere?